Battle Stadium D.O.N. es un juego de lucha crossover desarrollado por Eithin y lanzado en 2006 para Playstation 2. El título combina personajes de 3 populares franquicias de manga y anime, Dragon Ball, One Piece y Naruto. El nombre D.O.N. proviene de las iniciales de las 3 series, Dragon Ball, One Piece y Naruto. Hola, yo soy Alucar y acompáñame a ver cómo era este juego en Playstation 2. El juego presenta una amplia selección de personajes jugables, cada uno con sus propios movimientos y habilidades únicas. Los jugadores pueden elegir entre una variedad de luchadores icónicos de las 3 series como Goku, Luffy y Naruto. También pueden escoger como a Vegeta, Zoro y Sasuke y enfrentarse en emocionantes batallas uno contra uno o en equipos. El sistema de combate de Battle Stadium D.O.N. es rápido y frenético, con una variedad de ataques especiales, combos y técnicas que los jugadores pueden ejecutar para derrotar a sus oponentes. Además de los combates normales, el juego presenta una variedad de modos de juego, incluyendo batallas de equipos, torneos y desafíos de supervivencia. Una característica destacada del juego es la inclusión de escenarios interactivos que pueden afectar al curso de la batalla. Los jugadores pueden usar el entorno a su favor, como lanzar objetos a sus oponentes o utilizar elementos del escenario para ejecutar movimientos especiales. Battle Stadium D.O.N. es conocido por su estilo visual colorido y su fiel representación de los personajes y escenarios de las series de anime y manga. Los gráficos son bastante coloridos y detallados, capturando la esencia y el estilo de cada una de las franquicias representadas en este juego. En conclusión, Battle Stadium D.O.N. para PlayStation 2 ofrece a los fans de Dragon Ball, de One Piece y de Naruto la oportunidad de enfrentar a sus personajes favoritos en emocionantes batallas uno contra uno, sin tener que pasar de un juego a otro. Con su acción rápida, controles intuitivos y una amplia variedad de modos de juego. Es un título divertido y emocionante que ha sido bastante bien recibido por los aficionados de las tres franquicias. Y como no, si puedes poner a Goku a pelear contra Naruto mientras Luffy observa todo tranquilamente. El juego vale la pena, aunque no lo encuentres en tu idioma, ya que es bastante intuitivo y por lo general se logra encontrar en chino o en japonés. La verdad es que puede llegar a ser bastante fácil de dominar. Las peleas son muy buenas y tiene varias cositas en el gameplay con las que intentaron innovar, cosa que se agradece. Yo no conocí este juego hasta ahora que lo probé. ¿Tú lo jugaste en su tiempo? Te leo. Pero ahora que lo probé, estoy seguro de que puedo decirte. ¿Deberías jugar Battle Stadium D.O.N. para PlayStation 2? ¡Chau! 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 ¡Chau!